Nosotros aquí andamos con la comunidad de la diáspora, la SOS Nicaragua, para que ellos en colaboración con ellos, que nos ayuden a hacer esa parte que nosotros queremos hacer, por lo menos es hacer justicia, pero que sabemos que no es fácil, pero ya por lo menos el cambiar al dictador, que nos ayuden en el cambio, es mucho para nosotros. ¿Y qué países han podido visitar hasta ahora? En esta gira hemos visitado, bueno, Ginebra de primera instancia, después nos fuimos a Mallorca, venimos a Holanda, Madrid, vamos a París, Bruselas, Copenhague y regreso a Ginebra para regresar a Nicaragua. Con esto nosotros estamos haciendo una incidencia de pedir justicia, lo estamos diciendo al mundo, por eso estamos entrevistándonos con periódicos para que saquen este grito que Nicaragua quiere justicia y las Madres de Abril queremos justicia y por eso estamos aquí.